El mundo exterior es un lugar maravilloso, pero todo el mundo sabe que la auténtica magia está bajo el mar. Pero incluso los días más radiante se pueden oscurecer por obra de una tempestad imprevista. Por primera vez en televisión, descubre el comienzo de la aventura. El origen de la sirenita, en verano, en Disney Cinemagic.